Desde hace algunos años, el tema de superpoblación canina en nuestro país ha adquirido cierta importancia en la agenda social. Sin embargo, el problema persiste debido a diversos factores y en muchas ocasiones sus causas y consecuencias no son atendidas con suficiente seriedad. De camino al trabajo o escuela, ¿cuántos perros en situación de calle y abandono encuentras? Si hacemos un breve cálculo de natalidad canina, en donde una pareja de perros tiene dos camadas anuales de dos cachorros cada una y a su vez los descendientes se reproducen al mismo ritmo, el crecimiento exponencial indica que en pocos años la cantidad de cánidos pasa de solo dos a más de 2.000, de los cuales muy pocos tendrán la fortuna de contar con un hogar. La situación se torna aún más sombría si miramos de cerca los problemas de estos canes. Los perros en situación de calle generalmente padecen desnutrición, pues la poca comida que consiguen está en descomposición o son las sobras que algunas personas les pueden dar, lo cual muchas veces incluye huesos y otros alimentos que afectan directamente su sistema digestivo. Permanecer en la calle también significa estar expuestos a diversos accidentes, a ser atropellados por automovilistas, a la crueldad de los seres humanos, a ser atacados por otros perros, a los cambios drásticos de temperatura, a inundaciones, a enfermedades cutáneas o virales, muchas veces ocasionando su muerte. Esta pequeña se llama Lala, la encontramos en la carretera, obviamente con un problema de formular de patita, ya la ha ido regenerando más de la mitad, porque obviamente tenía todo esto abierto. Todavía no se va con su médico para que la valoren, para ver si hay que amputar la pata o no, pero obviamente ahorita ya no tiene dolor ni nada. Tiene problema neurológico, que posiblemente le dio anteriormente lo que es la situación del moquillo, pero ya está realmente, ya está pequeña, no está sufriendo. Los humanos adoptamos a estos seres, los domesticamos y creamos un vínculo con ellos. A lo largo de la historia los hemos empleado en diversas actividades, incluida la de animales de compañía, y ellos han aprendido a vivir y depender de la raza humana. Muchas personas que abandonan a sus perros nunca se tomaron el tiempo para planear y atender los requerimientos físicos y psicológicos del canino, las adecuaciones de su entorno, los gastos que genera. Muchos de estos perros fueron comprados con creadores clandestinos que a diferencia de los creadores certificados, no garantizan la salud del cachorro ni las características específicas de las razas, porque el interés último de estas personas es obtener ganancias a partir de la explotación reproductiva canina sin interesarse por el destino de los cachorros vendidos. Entre las consecuencias de esta situación de calle Cánida destacan la proliferación, la propagación de ciertas enfermedades, la desecación de heces y la descomposición de los cuerpos fallecidos, todo lo cual representa afectaciones a la salud humana. Presencia Animal es una organización que se dedica a rehabilitación de animales de la calle. El objetivo no solamente es un tema físico, sino también darles rehabilitación psicológica y emocional, porque hay muchísimo maltrato que viven por la sobrepoblación que hay. Son los perros que vamos encontrando atropellados, en una situación de riesgo somos como los vamos rescatando. Llegamos a atender rescates que nos llamen, pero siempre y cuando sean rescates de alta importancia que corran en riesgo la vida del perro, debido a la cantidad que ya manejamos que estamos hablando más de 400 perros, no podemos ahora sí que hacer entrar tanto perrito, porque llega un momento que ya no tenemos ni el espacio ni los recursos para sacarlos adelante. Asociaciones como Presencia Animal y Omeyocan, entre otros, cuyo personal tiene un verdadero amor por estos maravillosos seres, albergan una gran cantidad de perros, les procuran cuidados básicos como salud y alimento. Sin embargo, el problema es tan grande que los espacios para alojarlos se encuentran saturados. Aunque estas asociaciones sin fines de lucro generalmente subsisten de las aportaciones de otros grupos, empresas y personas, los gastos en comida, mantenimiento, salud y alojamiento de tantos canes en ocasiones resulta insuficiente. Como medio camino de las donaciones de las personas, en realidad pues si de repente como que los apoyos del gobierno como que tardan mucho en llegar, por ejemplo la recolección de basura o el suministro de agua lo tenemos que pagar, pero generalmente vivimos de los donativos, tanto en especie como en económico. Siempre hay necesidades en estos lugares, desde que igual necesitas un plato, desde que igual ya se rompe una casita, desde que se tapó una tubería, desde que hay que comprar pipa de agua porque ya no alcanzó el agua, no entró de la calle suficiente. O sea, necesitamos latas, alimento húmedo, con eso pues ayudamos a la nutrición de algunos para que se vayan para arriba rápido cuando están mal y también se medican. En todo este panorama, la adopción se ha convertido en la mejor vía para detener el problema de superpoblación canina. Adoptar un perro significa darle la oportunidad de ser feliz, de pertenecer a una familia que le brinde seguridad, cariño y cuidados. Sin embargo, para que esto suceda debemos hacer conciencia sobre qué tan preparado estás para adoptar un perro. Ahora te dejamos 10 puntos clave que te ayudarán a hacer una autovaloración como dueño adoptante. ¿Te gustan los perros y los animales de compañía? Tal vez parezca obvio. Sin embargo, es una pregunta muy importante pues para muchas personas, pasado algún tiempo, ciertos comportamientos de sus mascotas no encajan con su estilo de vida, lo cual, en muchas ocasiones, se convierte en abandono. ¿Qué cualidades buscas en un perro? Hay quienes disfrutan de la compañía de perros grandes, otros de canes pequeños. Algunos buscan alguna raza en específico debido a ciertas características como el pelo, el comportamiento, etc. ¿Qué tipo de vivienda tienes y qué tanto espacio tendrá tu compañero? Hay perros que se adaptan mejor a espacios pequeños, otros que necesitan suficiente terreno para correr y gastar su energía. Algunos otros se adaptan siempre y cuando tengan dosis de ejercicio diario. Debes tener esto en mente si no quieres que tu amigo se coma tu casa por exceso de energía. ¿Llevas una vida activa o sedentaria? Hay personas que les encanta salir a correr, vaciar en bicicleta o patines, actividades que son 100% compatibles con un perro y seguro él te lo va a agradecer. También hay canes que no necesitan demasiado ejercicio y con sus paseos diarios serán muy felices. ¿Vives solo o con familia? ¿Hay niños en tu hogar? Aunque generalmente los perros se llevan muy bien con los niños, hay algunas razas que son mucho más tolerantes. Una de las causas de abandono es que el can haya mordido a un niño. Sin embargo, el 90% de los casos se trata de una respuesta ante el acoso de los niños sobre el perro. ¿Cuál es tu nivel de ingresos? Es importante saber que tener un perro significa también generar gastos extra como comida, cuidados, veterinario, y que esto se debe planear a largo plazo, pues es un compromiso que posiblemente dure más de una década. ¿Hembra o macho? Todos los perros hospedados en albergues están esterilizados, precisamente como una herramienta en el combate a la superpoblación canina. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los machos regularmente son más dominantes y demandantes, y las hembras más afectivas y maternales. ¿Cachorro, adulto o senior? Muchas personas adoptan cachorros por la ternura que inspiran. Sin embargo, pasado cierto tiempo el temperamento del pequeño cambia, se llena de energía y ganas de descubrir el mundo igual que los niños. Un perro adulto ha culminado esa etapa de descontrol y aprende mucho más rápido las reglas de la casa. Adoptar perro senior, por otro lado, es un acto de verdadero amor, pues significa brindarle un hogar cálido, familia y cuidados a un perro que nunca contó con una oportunidad de esa magnitud en el ocaso de su vida. Difícil que alguien tenga el corazón para adoptar a un perro de tres patas, a un perro que a lo mejor no vea, a un perro viejito, y no están viendo que a lo mejor le van a dar seis meses de vida de una calidad increíble. Generalmente los perros adultos pueden ser muy buena compañía, porque no son juguetones, son muy tranquilos. Entonces, por eso yo recomendaría que adoptaran a un perro adulto, y son muy agradecidos. ¿Estás preparado para asumir la responsabilidad de tener un perro? Ten en cuenta que tener un perro significa conseguir un compañero y un nuevo miembro a tu familia. Es decir, tienes que brindarle tiempo y dedicación, bañarlo, cuidarlo, ejercitarlo. Él dependerá de ti y su vida y felicidad serán parte de tus responsabilidades diarias. Antes de decidir, te recomendamos visitar distintos albergues. Platica con los responsables del cuidado de los perros. Además, podemos verlos directamente y tal vez alguno te robe el corazón. Finalmente, ten en cuenta que el proceso de adopción puede llevar varios días, y eso se debe a que los encargados de los perros deben comprobar las condiciones en las que vivirá el can en cuestión, y asegurarse que más tarde no regresará a una situación de calle. Sobre todo es el hecho de que el perro encuentre un hogar donde ya no tenga, vaya, donde ya no tenga ese riesgo de volver a la calle. Es por eso que el sistema de adopción que tiene un mello can es un poquito riguroso para evitar que el perro regrese a situación de calle. Y, pues, preguntas de familia, de edad, de, por decir, si han tenido antes animales, si siguen teniendo, cómo son, si no, qué les pasó, si hay niños en casa, si son activas las familias, si es casa propia, varias preguntas, ¿no? Y en base a eso, pues, se hacen entrevistas telefónicas y personales. Se les invita a que vengan a conocer aquí directamente a la al adoptado interesada, o sea, al que está interesado en adoptar, por decir. Este, porque pues también el click, tiene que haber un click, ¿no? Para algunas personas es complicado recibir un perro en casa. Sin embargo, existen alternativas como la adopción virtual, en la que un apoyo económico ayuda a la manutención de un perro determinado dentro del albergue. Tenemos, este, un programa de ayuda virtual. Pico, si tú no, si tú no puedes adoptar a distancia porque, pues, no tienes el espacio, no tienes el tiempo, ya tienes muchos perros, lo que sea, puedes adoptar virtualmente a uno de nuestros animalitos y por una cuota anual, es una única exposición anual, lo ayudas a su manutención. Es una cuota, este, que nos ayuda, o sea, no es una cosa que realmente lo mantiene, pero es algo con lo que, pues, si nos echa una mano importante, ¿no? Tú, por eso, recibes, reportas de cómo está tu adoptado, fotos, este, cada seis meses, lo puedes venir a ver las veces que tú quieras. Por ejemplo, nosotros tenemos el voluntariado de amor, que es que vienen, conocen las instalaciones, sacan a nuestros enanos a pasear, a ellos les encanta, les desestresa, por eso nosotros pedimos mucha ayuda a la página de que venga la gente, porque para ellos, para los perros es una actividad que los relaja, este, haciendo conciencia con sus amigos, familia, de que por ejemplo, esterilicen, de que si ves que van a comprar un perrito a un tío, le propongas que adopte, lo acerques a estos, este, refugios, que estamos sobrepoblados de tanto animalito que dejan abandonado, y pueden ellos conseguir un compañero de vida y de juegos, este, en cualquier otro refugio, no nada más en Mediocán, somos muchos, para que, este, les den la oportunidad de un perro que ya tuvo maltrato, ¿no? Las aportaciones monetarias o en especie a estos centros siempre serán bienvenidas, ya que en muchas ocasiones, los gastos que genera el albergue salen de los propios bolsillos de quienes lo integran. Sobre todo apoyar a los perros, porque sabemos que existen muchas asociaciones que apoyan al humano, pero muy poca asociación que apoye a los animalitos, y principalmente yo pienso que ese es el motivo, apoyar a la gente que ya se dedica a esto, para que esto no se termine, y al contrario, cada vez sea más gente la que apoye este tipo de lugares. El combate a un problema como la superpoblación canina, comienza tomando conciencia, aún hay mucho que hacer para que nuestro país tenga una cultura de respeto a los animales, sin embargo, cualquier aporte será de mucho valor. Ya no reproducir indeterminadamente, los animales sienten, no son objetos, no son cosas, tienen un amor incondicional tan poco descritivo, o sea, no lo puedes escribir, lo que son capaces de dar, y tienen una capacidad de perdón mágica, entonces, pues lo único que se merecen es realmente, pues, pueden no gustarte, ¿entiendes?, eso se vale, no todo el mundo tiene porqué gustarle a algún animal de compañía, pero no los maltraten, o sea, no te gustan, ok, pero no los maltraten, no. Acércate a las distintas asociaciones y albergues caninos, infórmate y adopta, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!